Maestro, vamos a su carrera así muy brevemente Usted profesionalmente arrancó con Monguito Santa María Es así, vamos a hacer una diferencia Mongo Santa María fue el conguero, el que tocaba con Latin Jazz y todo eso Él era cubano, ¿no? Había un cantante, vive o falleció, Monguito el único Que cantó el Macao y todos esos números Él murió yo creo, ¿verdad? Sí, entonces usted, ¿con qué mongo fue que empezó? Con el hijo de Mongo Santa María Ah, el hijo de Santa María Porque hay como 80 mil Nombre y persona que se llama Monguito Pero estamos hablando de Monguito Santa María Monguito Santa María es el hijo de Mongo Santa María Era pianista Era pianista Y tocaba una conga excepcional Pero sí sabe Entonces usted arrancó con él Así ya Bueno, yo arranqué con muchos grupitos en el barrio donde yo vivía En Manhattan Con muchos grupitos Y ahí uno viajaba aquí, viajaba por allá Pero nada, nada grande Con Monguito Santa María fue mi primera grabación para el sello Fania Ah, ya asistía Cuando él, cuando el bugalú Cuando el bugalú Y él entra con un moreno americano que se llama Ronnie Marks Y canta un número, eh, juicy A girl named Juicy She looks so juicy Pero como él estaba cantando en inglés Se pegó porque esa era una cosa de moreno con latino Con, pero que es, ¿cuántos morenos? Mírame yo, yo soy moreno Pero yo, lo mío es guaguaco y mambo Pero lo otro es rock and roll y soul music Y ahí se mezcla todo eso Este es un típico ejemplo de vivir 75 años en Nueva York Y hablar más latín, más español que cualquier de Ponce ¿Cómo una persona vive 75 años en Nueva York y no se le siente las... Claro, él habla inglés, yo le vi ¿Cierto? Su idioma es el inglés El inglés, sí Pero... Iglesia es español Gracias a mi abuela Que dijo, aquí en esta casa se habla español Ah, se habla Cualquiera que lo ve pensará que es cualquier latino Pero de gringo no tiene nada O sea, de gringo así de... Hello, así de... No, no, no Hey, no, what's going on? Mira, Jimmy Sabaté Mira, te hablaba como un Nietzsche Pero es latino Ajá ¿Por qué? Lo que te acabo de decir Nosotros fuimos, nos educamos en escuelas En los Estados Unidos Y lo que tú aprendías es inglés Ahora inglés En ese tiempo no había cursos bilingües Como hoy en día Que hay maestros Oh, este viene de Venezuela Este viene de Colombia Entonces hay un maestro Que te está hablando en español, ¿no? Si tú no sabías Como digo yo Te voy a decir Tenía que aprender El inglés Bien, maestro Seguimos resumiendo ¿Usted después de Moguito Pasó a la conspiración de Ernie Agosto o no? ¿O qué grupo pasó? No, no De que eran Tú sabes, muchas grabaciones Ah, grabaciones Grabaciones Muchas veces lo que uno lee En las contras Sí, sí, sí Portadas No es No es La verdad ¿Ustedes estaban metidos en estudio? Sí, yo estaba metidos en estudio Mira, una maraca Que un coro Que tocame aquí Una vez Cuando yo grabé Con la flamboyán Era que el bubocero No podía ir Y yo salía del estudio Y entraba Milton Cardona Con Frankie Dante Y me dijo Mira, no te vayas Que hace falta un bubocero Adentro, usted lo grabó Un número que aquí en Colombia Paz No quiero guerra ¿No lo grabó? Queremos paz ¿Usted quién es? Ese es el Frankie Dante No, no, yo lo grabé ahí Lo grabó ahí Bueno, pero es un número muy clásico Aquí en Colombia Y todavía se escucha Cuéntenos un poquito De Tony Pavón Que era como un cantante Y trompeta Y arreglí Él estuvo con Pío Rodríguez Con Pío Rodríguez Porque él cantó a la que la idea Era el compositor Muy bueno Tony Y entonces Él se cansa De estar con Pío Rodríguez Y Forma la orquesta La protesta Él tenía una protesta Por pago Por no ser La persona Que él pensaba Que iba a ganar El dinero Entonces Organiza como El Gran Combo Una Una sociedad Una sociedad Y todos cobran iguales Y eso Y él Por eso que Él El nombre De la orquesta De Tony Pavón Y la protesta Bien Maestro Pero dígame Si es verdad o no Aquí en Colombia O yo no sé A ustedes lo conocimos Bastante Fue con la orquesta De Willy Colón Porque todavía Vemos los videos En blanco y negro Usted sale tocando El bongo La campana Y haciendo coro Correcto Eso es lo que Ahí yo trabajé Muchos años Que fueron mis años De oro Mis años de Willy Colón ¿Quién no ha bailado En Colombia Y en toda la música Del Caribe? Bueno Mencionemos unos Tres, cuatro Un número Éxito maestro Perdón Los clásicos de navidad Todos los años Los bailamos aquí Y todos esos números De Ganae O sea Chechecol Bueno Es que Todos los números Fueron famosos Todo eso Fue éxito Willy Colón En ese En lo que estuvimos hablando De un cambio de sonido Uno de ellos Fue Willy Colón Con dos trombones Éramos ocho Y sonábano Como Como veinte Ah pero Y ustedes ensayaban Como montaban los números Se ensayaba Y se grababa Pero yo veo Que Willy A veces Que era en la primera Que era en la segunda Aquí Era O era de Huataca O era así No Él escribía su música Él escribía su música Eso tú no lo puedes hacer En un estudio de grabación Tocar aquí A esto ahora No Porque era Empezar A tocar el número De arriba para abajo Bueno Pero en la parte vocal suya Usted ya hacía Coros afinados ¿Y usted Cuando empezó a cantar? El truco es Sonar como el disco Como cualquier productor Quiera sonar Cuando tú Estás produciendo algo Es cuando te ve El grupo en persona Sonar como el disco Ese es Lo comercial del disco Ya A esto Hablan un poquito De bueno Aquí tenemos A gran Héctor Labó Se fue su llave Su pana A su compadre No sé Sí 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 Bueno El cantante De los cantantes Aquí en Colón Bueno Aquí miren este disco Oiga Quiero decir Agradeciéndole aquí A Nomingo Luis Córdoba Miren esto Ay Su señor padre Estamos aquí en Bogotá Bueno Háblenos un poquito Así resumido De este gran caballero Que decían Que era el rey De la puntualidad El baile empezaba A las 10 Y él llegaba A las 12 ¿Sí? Y eso Cuéntanos ¿Cómo fue su relación Con esto? Mi relación con esto Fue muy Amigable Familiar Una persona Muy noble Una persona Muy sincera Pero Todo el mundo Tiene su fallo Sí Todo el mundo Tiene su fallo Lo que Héctor Labó Nunca se podía imaginar Que Después De muerto Iba a ser tan famoso Leyenda Tenemos muchos compositores Puertorriqueños Y latinoamericanos Y El día que muere Héctor Labó Es como Se muere un presidente Así es Y se murió Tito Se fue Tito Rodríguez Se fue Celia Se fueron Grandes Compositores Rafael Hernández Pedro Flores Gloria de Puerto Rico Sí es Y nadie se recuerda El día que se murieron Pero el día que muere Héctor Los Frankie Ruiz Ese otro También Son Siguen sonando La radio Como si estuvieran vivos Y yo pienso Que Héctor Nunca se puede imaginar Aquí todavía Aquí en Colombia Aquí en Bogotá Hay hasta presidente Y que del club de fans De Héctor Labó Sí, sí, una cosa Una cosa inmensa De que yo no pienso Que tú se puede imaginar Los famosos Después de muertos Así es Tremendo cantante Lástima Yo lo conocí Cuando él vino aquí Con la Fania En 1980 Que tocaron en el Campín Es más Yo tengo un ¿Cómo se llama eso? Una firma de él Un rotógono De Fania Cuando vine Hubo una pelea Ahí en el Campín Pero el hombre Ya venía aquí Y todo Él tenía una vida Así muy Muy desordenada Tremendo cantante Pero yo digo Como dice No hay camadeo Lo que me vayan a dar Que me lo den en vida Y a él no se lo dieron ¿Sabes? Pero Después de muertos Es uno de los más famosos Cantantes En este género De salsa Después de muertos Si hay No, pa Es decir El gran combo Después de muertos ¿Dónde me ven? La zona de gran combo Es deportivo Es deportivo Sí, deportivo No, con el cantante Con el mayor No, ahí estuvo este Pellín Rodríguez Pellín Rodríguez Exacto Pellín Sí, son todos El gran combo El gran combo Acangana Acangana El árbol Acangana Esa es Maestro Entonces Bueno, usted pasó Por la época De oro Con Willy Y con Héctor Y ahí estuvo Milton Cartona Hablinos en dos Bueno, Milton Cartona Milton Cartona Tremendo percusionista Y tremenda persona Que Dios lo tenga En la gloria ¿De dónde era? Olicua Él nació en Mayagüez Y como a la edad De tres o cuatro años Se radicaron En Nueva York O sea que los músicos Latinos Que querían triunfar Tenían que vivir En Nueva York No, no se puede decir eso Porque fueron muchos Hay muchos latinos Que nacieron en Puerto Rico Que triunfaron Acaba de decir Gran combo Así es No se puede decir La cosa que Cuando tú eres un niño Donde tu papá quiere ir Y tu mamá A mí me estuvo Pero me tocó La tremenda persona Sí, tremendo Y todavía lo recordamos Aquí Como un conguero Un conguero De primera clase Esto si usted pasó Esa época Y ya ahora sí Ya toma como José Mangual Y su ya Su producción Entonces yo estaba Niño en Santa Marta Y yo bailaba A fiestas En los picot Allá como le llaman Sound system O picot Aquí es como Un bafle así Grande Que suena En la fiesta Allá en Nueva York No hay eso No Bueno Aquí en el Caribe En Barranquilla En Cartagena Si hay picot Picot Que pone Sí, te pone la música Eso, eso Bueno, entonces La fiesta de picotero Eso Es como una Una inspiración Que me da Que me da Este Patilla En Barranquillero Arrebatado Es la fiesta De picotero Esa orquesta A propósito Este proyecto Suyo Te grabamos A la banda A la banda Sí Yo fui el productor De eso Que ese número Todavía es un éxito Así me dicen Así me dicen Baranquilla Todos los Estaderos Y todo eso suena Entonces miren Maguales Ahora El 15 de septiembre Estoy en el Barranquilla Y eso es uno De los temas Que me pidieron Tienen que ir allá Me dijeron Va porque va Campana Mayoral Campana Mayoral Que será de mí Y Barranquillero Arrebatado Eso lo tienen Si no trae esos temas No vengan No vengan Así es Así es Veo No vengan